Hola chicos, ya estamos grabando y no podemos ni saber que hice pero tenemos un drama muy positivo que hice y aquí salen los depósitos de Jäger desmantelados aquí tienen que ir completamente de color dorado y hagan que los... este más o menos que está como... nada más le falta el brazo y le está roto pero no pasa, este fue el que más sufrió por este cuerpo a ver que hay varias partes de Jäger que no le perdon bueno, este si le pertenece a el y estas partes no se para que le pertenece ok, después vamos con lo que le corte bueno, primero que se ve este y si este si me convence más o menos me convence diganlo en los comentarios como me quedo aquí está este bueno, lo pasé de todas las personas que hace bastante, no tiene ese video tan largo que son estos dos que este casi me convence y este más o menos y las cosas que tiene Coyote Tango no he dicho de Coyote Tango pero si llegamos a... si esta idea llega a los 10 likes o no se, 4500 likes haré a Coyote Tango esta este que esta en el tercer lugar por... ay, de verdad, por que no como el Coyote Tango bueno, estos son los que están en... estos no me convence mucho lo único que me convence es que le ponen mano a Sierra y eso me encanta este casi me convence este casi me convence pero ya no me convence mucho este bajo mi... lo va a estar una y... díganme por que me quedó en el segundo lugar ocupa el Jitsi mexicano representa a México, verdad? aquí en el tercer lugar y la pena me quedó muy bien bueno, pasemos con el lugar que todos lo conocen creo que todos lo hagan es Ditchi Danger díganme como me quedó bueno con esto acabo el video bueno, adiós